No solamente eres un pelotero famoso, pero también fuiste amigo desde sus inicios de lo que es Máximo Álvarez, que hoy en día tengo que decir que es la estrella de la convención republicana. Yo lo conocí desde el muchacho, a él, y yo también me pasó lo que sé, me escogió una, ¿sabes? Me gustó mucho la manera que él habló, y yo no sabía que era Máximo Álvarez cuando estaba hablando. Después, estoy en casa, me dijo la mente, ¿eh? Ese es Máximo Álvarez, nosotros decíamos Máximo Álvarez, y jugábamos con él, en los años finales de los 70, ahí, 80. Entonces, él tenía un negocio pequeño en esa época de adultos menores, etc. Y recuerdo que jugábamos de Máximo Álvarez, que jugábamos con él, dos, ¿cómo se llama? Eran alemanes. que tenían, arreglaban cargos de, cargos de, de Eutero, ahí en la playa. Sí. El marco fue a verlo a España y bueno, él murió, se venía, murió por allá. Pasó el tiempo María después y él entró en un dinero grande, ¿no? De acuerdo a España, era una persona muy seria, un buen amigo en la época y yo años ya después que él puso una cocina ahí en el Doral, me fui a saludar y estaba de lo más atareado en la cocina, en los tabuleos, y le llamaba, y cantaba dormiente y eso, y desde esa época yo no lo veía. ¿Cómo te sentiste? A ver, tú eres un pelotero famoso, cubano, que bueno, como tú has dicho, pudiste hacer una excelente trayectoria, como me dijo Chambi, por eso me llamó hoy, por eso te llamé, aunque nos habíamos conocido en Versalles, en el Cincinnati, en los Braves, ¿cómo te sentiste viendo a Máximo Álvarez ahí como la estrella de la Convención Republicana? No, y la manera que él dirigió su palabra tan, tan, vaya, profundamente del corazón, yo me acuerdo que yo la escuché a usted esta noche, y usted dijo, me llegó al corazón lo que... Me llegó al corazón, exactamente. Pero nosotros le llamábamos Máximo, a él, y a él sabe, si mencionan el nombre, él sabe, es Miguel de la Voz, Mike de la Voz, me decían ellos a mí en esa época. Mike de la Voz. Sí, 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 y yo lo decía Miguelito, y a Puerto Rico también. Así. Así. Y entonces, esto, inclusive, tengo entendido que yo estoy en el rol de la fama en Puerto Rico. En el rol de la fama. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Los americanos me sacaron con una lista por México, ahí me estaban esperando en México. Después, el otro día fuimos a la embajada americana, me dijeron una lista, y, ¿cómo se llama? La lista, y el tres que me he estado sumido, más nunca he resaltado a Voz. Amo a mi patria, todavía a la distancia, y es un grupo de gente que han decidido todas las cosas. ¿Cómo te sentiste cuando viste a Máximo, hace dos días, en ese discurso? Porque si yo, que no lo conozco, me emocioné y lloré, me imagino que tú. Al final, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¡No! ¿Cómo que no sabía que era él? ¿Cómo que no sabía que era él? pero no sabía que era él fue una gran persona, un trabajador, que era él, que era él, que era el Estado, era el Estado, que era el Estado de España, para Cuba. Exactamente. Y después de Cuba, exactamente, fueron dos veces, y dice, no queremos seguir huyendo. Y eso fue lo que le digo a él. Y a mí me llegó bien profundamente. Entonces yo al otro día, María, llego a ese callo y tengo amistades ahí. Y yo estoy quedando voluntad porque le dije, yo me, ese nombre me suena mucho, le decía yo a los amigos. Me conocen a Max y Moana, ¿verdad? Y nadie, nadie sabía quién era. A pesar de que yo fui un hombre muy preocupador aquí en la corrida. Y entonces, cuando yo anoche fue, María, que yo... Que se dio cuenta. No me diga. Que pronto me viene a la mente, caramba, como a Max y Moana es más alta. Ese es mi amigo. Y me pusimos amistades y todo, ¿no? Y yo era un gran muchacho. Yo creo que él es menor que yo. ¿Qué edad tienes tú, Miguelito? Yo tengo a 81. ¿81? Oye, pero te ves súper bien porque yo te conocí en Versalles y te ves 70. Y ven acá. Tú no me puedes conseguir la entrevista con Máximo porque yo llevo desde el lunes tratando de conseguir esa entrevista. Y todo el mundo es amigo de él y no sé qué. Pero todos los días yo he puesto parte de su discurso porque quiero que me dejan, aunque sea, cinco minutos. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. A mí me viene a la mente porque los alemanes, eso. Él es el pueblo alemanes, eso. Él es el pueblo alemanes, eso. Él es el pueblo alemanes, eso. En Panamérica, en esa época. Y después, con el tiempo, ellos vendieron por casa aquí y se fueron para Panamá, aquí, y allá por el norte de la provincia. Y yo no sé qué más nunca. Y además, ya él tenía mucho negocio y cosas. Yo no, yo no. Vaya, yo lo vi. Y era una vez que fui a la vida a San Juan, pero él estuvo hace más de 30 años, más de 35 años. Y ya él había comprado y estaba en la edad y me cambié, con mucho gusto, ¿verdad? Pero lo vi muy apareado y seguí. Y después, pues, de la muerte de... ...de... 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 ...naver. ... Ok. Ok. Bueno... Ok, bueno, muchas gracias, Miguelito. El placer es mío. El placer es mío. Bien a mí. Aunque usted no lo crea. ... 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 a usted siempre la segunda incidencia de lo que son las infecciones de lo que es el COVID pero ahora a ver está bajando Donald Trump con Melania Trump que linda y obviamente hoy es que él ya va a aceptar directamente lo que es la nominación por el partido republicano para presidente a ver, vamos a decir a ver que está diciendo muchas gracias a todos ¿lo tienes traducido? ah, ok, perfecto gracias a todos gracias a todos gracias Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.